Yo pienso que aparte de que es bueno, creo que también va a generar un cierto empleo que la verdad aquí en Ceuta pues hace falta. Me parece bien porque eso querrá decir que habrá más puestos de trabajo, se supone. Luego por otra parte, supongo que la gente dirá que habrá otros presos, se supone que traerán presos de otros lados. Pero vamos, no creo que esto conlleve nada diferente a lo que hay ahora, que bastante malo es. Por un lado me parece bien porque va a generar mucho empleo y la verdad que aquí en Ceuta el empleo está fatal y muy bien para nosotros. Y por otro lado pienso que si traen a gente muy peligrosa pues la verdad es un rollo para Ceuta porque si va a ser de alta seguridad pues imagínate. Pues me parece bien, si va a generar puestos de trabajo para Ceuta pues me parece muy bien. Pues me parece bien, porque falta así me parece bien. Si la cárcel es para bien, porque la verdad que la que tenemos ya es muy antigua, me parece fabuloso. Que vayamos prosperando y vayamos, ¿no? Eso es lo principal. Bueno, la nueva prisión me parece bien a los que estaban, por ejemplo, en Los Rosales, que han estado bien, pero si van a traer gente más mala, los malos nadie los quiere. ¿Por qué no? Bien. Ahora yo no veo 200 puestos ahí tan fáciles. Porque la prisión que tenemos ya tiene muchos años. Yo entré una vez, no en prisión, pero entré una vez a ver un amigo y aquello está lamentable. Verdaderamente hace falta la prisión. A mí me parece bien, mientras que el trabajo lo sean los de aquí de Ceuta, no que traigan empresas de fuera para que los de aquí estemos en el paro. Me parece muy bien, porque va a crear mucho empleo y me parece bien. Gracias. 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 Gracias.